Gente como están, hoy les enseñaré a conseguir la ropa de Gogeta Blue que se obtiene en la misión secundaria 131. Para obtenerla deberemos acabar con Gogeta y Vegito vivos, también deberemos terminar antes de 10 minutos para desbloquear el evento secundario. Si lo hicimos correctamente se abrirá un portal y al cruzarlo Gogeta y Vegito nos volverán a enfrentar. Deberemos derrotar a Gogeta al final con un ataque cualquiera, siempre nos dará una pieza de equipo de esta forma, pero solo nos marcaba obtuviste equipo cuando nos dio una parte de ropa que no hayamos conseguido aún. Sin más, espero este tutorial les haya gustado, soy Roskali y nos vemos a la próxima.